Paseo, bienvenida. Disfruten su gran día, pequeños. Paseo, bienvenida. ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! Paseo, bienvenida. ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos a estudiar! ¡Mira, Nico! ¡Esta es la Escuela Bosque del Arcoiris! ¡Tengo un nuevo truco! ¡Hola! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es hora de entrar! ¡Ay, Nico Panda, abrázame! Sé cómo te sientes, Nico. Me sentí exactamente igual en mi primer día. ¿De verdad? Ven conmigo, Nico. Entraremos juntos, tomados de las patas. ¡Gracias, Chip! ¡Te veo la salida! ¡Que tengan un maravilloso día! ¡Tranquilas! ¡Seré el acompañante del primer día de Nico! ¡Vamos, Nico! Creo que... Creo que es una buena idea. Sí. ¡Buenos días, alegres saltarines! ¡Buenos días, señor Topín! Hoy tenemos a un nuevo alumno en nuestra clase. Nico Panda. Y, Nico, nosotros los alegres saltarines tenemos una... manera muy especial de decir hola. ¿Están listos? ¡Qué bien! Pugidías. ¡Es hoy, mami, papi! ¡Es hoy! ¿Qué es lo que le pasará hoy a nuestra pequeña Chip, papi? No tengo idea, mami. ¡Hoy va a ser mi primer día en el jardín! ¡Oh, sí! ¡Qué tontos! ¡Ahora soy una cachorrita grande del jardín! ¡Buen día, mami, papi! ¡Spad! ¡Estoy tan emocionada que podría...! ¡Esa es mi alarma! ¡¿Qué podría...? ¡Brincar! ¡Yo también! ¡Nada como Puggy brincar en la cama en la mañana, mami! ¡No sé, papi! ¡Es la manera más Puggy perfecta de despertarse! ¡Brinca en la cama, brinca, Spad! ¡Brinca en la cama, Puggy, brinca! ¡Brinca en la cama, brinca, Chip! ¡Brinca en la cama, brinca! ¡Wow! ¡Me alisaré para la escuela! ¡Brinca en la cama, Puggy, brinca! ¡Nos vemos en un minuto, Spad! ¡Oh! ¡Alto, por favor, cachorrita! ¡Vi que algo se movió! ¡Ahí abajo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que acabo de ver a un pequeño y diminuto ratón. ¡Un ratoncito! ¿Poteiro? ¡Yo lo atrapo! ¡Cuidado, Chip! Podría estar asustado. ¡Está bien! ¡Ya casi lo atrapo! ¡Vamos, Poteiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¿Chip? ¡Topia Alegre Saltarín aquí, señor Topín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¿Y quién recuerda que Alegre Saltarín llevará este libro de asistencias al señor Zorro a la dirección? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Sí? ¡Es Chip! ¡Sí, es la Puggy valiente Chip! Bueno, ¿aún te gustaría ser la primera en hacer esto, Chip? ¿Tú solita? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡Entonces terminemos con la asistencia! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! Dime, ¿debería recordarte una vez más cómo llegar a la dirección, Chip? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡Bien! Camina derecho en el corredor, gira a la derecha, pasa a la biblioteca, da la vuelta a la esquina y justo después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¿Puedes recordar el camino? Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. ¡Puedo encontrar el camino! ¡Puggy pan comido! Solo iré por mi pote... Es decir, mi mochila, señor Topín. No necesitarás tu mochila, Chip. Tendré que ir sola, poteiro. Escóndete ahí mientras me voy, ¿ok? Regresaré en tres puggy coletazos. ¿Lista, Chip? ¡Sí, señor Topín! ¡Adiós! ¡Adiós, Chip! Y si no encuentras el camino, solo pregunta a alguien. Ok, señor Topín. Sé que está aquí en algún lugar. ¡Sí! ¡Oh, poteiro! ¡Sí! ¡Patinar es puggy pan comido! ¡Mira! ¡El viejo casco de Spot! ¡Como nuevo! También necesitarás rodilleras y coderas. Ahora, ¿dónde estarán las que usaba Spot? ¡Oh, ya sé! ¡Poteiro! También necesitas un casco. ¡Un casco de nuez! ¡Perfecto! ¡Aquí están! ¡A mi bolsillo, poteiro! No quiero ningún golpe ni raspones, Chip y Chip. Ahora, párate en los patines. ¡Me parezco a Spot cuando andaba en patineta! Hermano patinador Spot y hermana patinadora Chip. ¡Dos super puggy sobre ruedas! ¡Sí! ¿Puedo hacerlo? ¡Puedo patinar! ¡Oh! ¡Oh! Chip, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero no puedo, mami. No puedo patinar. Solo requiere práctica, mi Chip y Chip. ¡Oh! 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 Intentaré afuera. ¡Ayúdame, mami! ¡Oh! ¿Papi? ¡Ven a ver cómo patina Chip! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! ¡Mírala patinar! Es una linda puggy película familiar. Tira ese títulos al Zig He trouble del pisc影 cielo, un dar en contra de que te las compared relacionado con estas cidrelas, Gracias.